Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lazari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario En Cabana Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante La calidad En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad Por eso buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas Es un mensaje de gas natural fenosa con toda la energía del mundo Fin de espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Estamos nuevamente en contacto por Radio del Pueblo AM830 ¿Qué tal, Lita? ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, muy contenta, muy bien Bueno, la verdad que como siempre es un gusto poder compartir nuestro programa con muchas novedades Mandamos saludos a Patricia Martín, gerente de programación que está por allí Y muy especialmente a Mauricio también en la operación técnica y la puesta en el aire Con una feliz novedad para nosotros, que la verdad es una muy grata noticia A partir del próximo miércoles, como siempre vamos a estar de 15 a 16 por AM830 Radio del Pueblo, atención, anotando, en duplex con AM1130 AM1130 kHz Gran felicidad, porque ahora nos van a escuchar más y mejor por todos lados 830 tiene una gran cobertura, pero en algunos lados a lo mejor tenemos algún tipo de interferencia Bueno, ahí llegaremos bien con el 1130 kHz A no olvidarse, desde el próximo miércoles 15 a 16 en contacto por AM830 kHz En duplex con AM1130 kHz Qué bien, menos mal porque la gente siempre protestaba que en algunos lugares no se escuchaba Y entonces se ponen contentos, los tienen que escuchar por todos lados Así es Somos muy interesantes Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de lujo Que va a estar firme con nosotros los últimos miércoles de cada mes Bueno, vamos a agradecer a Teresita García de Menuti en la producción A Yelena y a María Luisa Bochatay Teléfonos Atención, anotando 4-371-7045 4-371-7046 4-371-6252 Consigna del día Atención ¿Cómo está el tema de la seguridad en su barrio? Pregunta 1 Y 2, más light, de qué santo o advocación es de voto Premios de Cabrales Tenemos, como siempre, para sortear con todos ustedes También libros de Lita y más Así que no dejen de comunicarse y opinar ¿Cómo está el tema de la seguridad en su barrio? Y de qué santo o advocación es de voto Premios interesantes Si el micrófono ha abierto 4-371-7045 4-371-7046 O 4-371-6252 En el mundo nos ven y nos escuchan Por www.amradiodelpueblo.com.ar Lita, ¿estuvo por la plata en estos días? Ah, sí, estoy muy enojada ¿Qué pasó? No, porque hacía mucho que no iba Y cuando voy Resulta que todo Toda la parte Cuando voy entrando Cuando voy entrando en autopista Lleno de villas Pero no puede ser eso Porque, no sé En vez de gastar tanta plata En otras pavadas que gastan Se podía gastar en casa para la gente ¿Cómo se puede armar las villas así? Nosotras, amas de casa Hemos hecho hasta 300 viviendas ¿Cómo pudimos hacerla? Está bien Y además, una noticia del día de hoy Un cura denunció Amenazas de muerte Cristian Viña Trabaja con jóvenes adictos En una parroquia La Sagrado Corazón de Jesús de Ensenada En La Plata Denunció que lo amenazaron Por querer recuperar adictos Y está construyendo un centro Que se encuentra justamente en Ensenada Le rompieron el cartel Y bueno, hizo la denuncia Así que estas cosas pasan también en La Plata Que no las podemos permitir Y también las inundaciones Que no se tienen que prever todas esas cosas Ay, Dios mío Tenemos que agarrar la manija nosotras La basamos de casa Van a ver ustedes cómo se mueven después Bueno, fantástico Bueno, nos acompaña el ICTA El director general de cultos De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El doctor Alfredo Abriani Y el gusto de tenerlo Porque nos va a brindar un panorama De las intensas actividades Que desarrollan desde la dirección Tendientes a fomentar el diálogo interreligioso ¿Qué tal, Alfredo? El gusto de tenerte con nosotros En Radio del Pueblo Ya firme ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación No, usted se lo merece, doctor Sé que está trabajando muy lindo Y nos encanta que esté con nosotros Muchas gracias, Lita Muchas gracias Bueno, acá estamos Para contarles un poquito Qué actividades estamos desarrollando Desde la Dirección General de Cultos Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por ejemplo Vamos a continuar El 5 de julio Con nuestro programa De visitas guiadas A lugares de cultos De la Ciudad de Buenos Aires Que es un programa Que nació en el año 2009 Y que cada año Crece más y más Cada vez es más gente La que se suma A estas visitas guiadas Que organizamos desde la dirección El 5 de julio Vamos a estar visitando Dos templos En el barrio de Barracas Vamos a estar visitando La Basílica Sagrado Corazón de Jesús Que queda en Velesar Fiel 1351 Es divina Es divina Sí, muy lindo Muy lindo Para los que no lo conozcan Es una oportunidad Para sumarse A estas visitas guiadas Y bueno Y así conocer Esta Basílica Que es muy linda Y después también Vamos a estar visitando La parroquia Natividad Santísima Virgen Que queda ahí En San Antonio 555 El punto de encuentro De estas visitas guiadas Es en Velesar Fiel 1351 Es decir En la Basílica Entonces recorremos Primero la Basílica Y después nos vamos Para la otra parroquia También Si se quieren Inscribir Nos pueden Mandar un mail A Visitasguiadas Visitasdgkul Arroba Gmail Punto com Es visitasguiadasdgkul Arroba Gmail Punto com Y ahí los inscribimos Y si no Nos pueden mandar el mail Y no se pueden inscribir Vayan de todas maneras Al punto de encuentro El viernes 5 de julio A las 10 de la mañana En Velesar Fiel 1351 Que van a participar De la visita Esto es totalmente gratis ¿No? Es totalmente gratuito Exactamente Bueno Hay que aprovecharlo Lolita Entonces Velesar Fiel 1351 Es el barrio De Barracas Y este Bueno Ese lugar Este Es tradicional Es muy bonito Este En la geografía Del lugar Además Con una tradición Histórica Interesante Así que No se pierdan La oportunidad Que ofrece La dirección general De cultos Así que Te felicitamos Es muy bueno Esto Muchas gracias De paso A ver Ya que van visitando Estos cultos Estas parroquias Van viendo Cómo se trabajaba Años atrás Pero con qué cultura Con qué educación Con qué sabiduría Han hecho Estas obras Tan lindas Así es Entonces Es muy lindo Que la gente Vaya conociendo Que no se quede ahí Tranquila Mirando el techo Tomando mate Tomando mate Sí Pero vayan a ver Y es muy importante Viene gente Del extranjero Y ustedes Los llevan A esos lugares Y quedan bien Yo creo Que el patrimonio Religioso De la ciudad Buenos Aires Es extraordinario Es un tesoro Que hay que mostrar Y del cual Nos tendríamos Que sentir Realmente orgullosos Y hablo Del patrimonio Tangible Y del intangible También De la religiosidad De la ciudad De Buenos Aires Cómo se vive Y la diversidad Religiosa Que hay en la ciudad También No, no, no Pero tiene cada cosa Yo cuando fui a ver Hace, no hace mucho Que hicimos una misa No me acuerdo Ay, casi me muero Cuando viví Yo nací en Buenos Aires Y no la conocía Qué cosa bárbara Por eso Es muy lindo Lo que están haciendo Ustedes Los felicito Muchas gracias Este viernes Coincide que son Dos templos católicos Pero nosotros Solemos también Mezclar Por ahí es una sinagoga Por ahí es una mezquita Vamos variando De barrio Y según el barrio Bueno Vemos que hay La cercanía De los templos Y así hacemos La selección Es muy lindo Es muy lindo Porque las sinagogas Y las mezquitas Que yo conozco Tienen una amiga mía Judía Que era divina Íbamos siempre A todas ellas ¿Viste? Y así que conozco bastante Eso me gusta Es una forma De mostrar Las distintas tradiciones Religiosas Y es una forma También de conocer Y de que de esa manera Caigan los prejuicios Y tengamos una sociedad Más Más Digamos Más Solidaria Más Que es aprender A coexistir Y a convivir Y yo lo que Lo que más me gusta Es que la gente vea Que años atrás Cómo se vivía En Buenos Aires Obreros Tenían su casa Sin necesidad De que el Estado Le dé La plata valía Trabajabas Y ahorrabas Y te hacía tu casita Eso tiene que volver De nuevo No puede ser Así esta inflación Que tenemos No No puede ser Porque Buenos Aires Y mismo otras provincias Que he recorrido Ha habido Viste La gente que era Muy muy pobre Y que se ha Y se ha sabido Hacer su casa En base al esfuerzo Al sacrificio En base al Pero por qué Porque la plata Valía Hoy la plata No vale nada Y no te podés Hacer nada Y volver a la cultura Del trabajo También Como decimos siempre Y rescatar También los criterios Evangélicos Seguramente Si los gobernantes Se acercan A los criterios Evangélicos Y digo Se acercan Lo que vemos A nivel nacional Es que están Totalmente distanciados Pero si se acercan Al menos La realidad Y el devenir De la patria Va a ser otro Entonces bueno En fin Yo felicito A ustedes Que van a hacer Ese trabajo Tan hermoso Tan hermoso Muy lindo Bueno Muchas gracias Merecido Y a propósito Le preguntamos Al doctor Alfredo Abriani también Sigue vigente Lo del papamóvil Con el recorrido Sigue vigente El circuito papal Es un circuito Que organizamos Desde la dirección General de cultos Con el ente de turismo De la ciudad De Buenos Aires Para que Tanto los vecinos De la ciudad Como la gente Que nos visita Del interior del país O del exterior Puedan conocer Un poco A través de estos puntos Que vamos visitando La obra y la vida De nuestro papa El papa Francisco Y sobre todo Haciendo hincapié También en sus 15 años De arzobispo De la ciudad De Buenos Aires Es cierto Que viene Ay les va a gustar Chicas vayan Muchachos El sábado que viene Es el día del sumo pontífico Sí San Pedro y San Pablo San Pedro y San Pablo Así que es el día del papa Nuestro primer día del papa Con papa argentino Es el sábado que viene Es el sábado que viene 29 de junio Urgente Que van a darle Un telegrama Algo No, no Se va a celebrar Una misa En la catedral porteña Por el día Del pontífice Que la va a presidir El obispo auxiliar Monseñor Joaquín Sucunza Y además Hay toda una actividad Interesante Desde las 17 30 horas Cientos de jóvenes Van a copar Las estaciones de subte Realizando un gesto Misionero Tomarán Las intenciones de los transeúntes Y le van a dejar A cada uno Una estampa Con una oración Por el papa francisco Desde las distintas Cabeceras Bajarán Hasta la plaza de mayo Para encontrarse Con una réplica De la cruz peregrina Y desde allí Ingresar a la catedral Metropolitana Donde tendrán Un espacio De reflexión Y oración Desde las 19 30 De este 29 sábado Ay va a estar hermoso Ay Dios Quiera que sea lindo día ¿No? También Sí Ahí estaremos Claro que sí Bueno Fantástico La verdad Estamos muy contentos De poder tenerlo Porque es muy interesante Todo lo que está haciendo La dirección general De cultos Del gobierno De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Con un papa argentino Vos no sabés Italia Nosotros acá No nos damos cuenta A mí me mandaron Todas las revistas italianas Me quiero morir Pero en todas las páginas Todo él Está él Él en todos lados No Es maravilloso Yo tuve la fortuna De estar en Italia Hace un tiempito Y el fervor Que se vive En la plaza San Pedro Los días miércoles Los días de las audiencias públicas Es impresionante Impresionante Nunca vi Más de 100 mil personas Por audiencia La gente está muy contenta Los italianos Están muy contentos Los italianos Están enloquecidos Porque yo veo Las revistas Que me mandaron Mis primas Mis familias Me mandan todos Y está En la primera página Está el Santo Padre Así es Qué cosa más linda Bueno que Dios lo ayude Recemos para que esté bien Y todo Que pueda ser Como él pide Como él pide Siempre Muy bien Teléfono Los estamos escuchando 4371 70 45 4371 70 46 ¿Cómo está el tema de la seguridad en su barrio? ¿Cómo está el tema de la seguridad en su barrio? ¿Y de qué santo o advocación es de voto? Premios de Cabrales Libros de Lita 4371 70 45 4371 70 46 4371 6252 Y es bueno decir también Que programas atrás Nos hizo llegar Lita El doctor Abrián y Alfredo Los libros Personalidades religiosas De la ciudad de Buenos Aires Que es muy interesante Porque habla De la vida Y el ejemplo De hombres y mujeres Creyentes Que dejaron su huella En nuestra ciudad autónoma De Buenos Aires Y también un libro Que se llama Historias curiosas De templos de Buenos Aires Que también es fantástico Lo hemos visto No solamente El contenido primero Pero después la calidad de impresión Las fotos Felicitaciones Está editado por ustedes Enterarnos de muchas cosas Que no sabíamos Sí Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Muy bien Felicitaciones Muchas gracias La verdad que sí Qué lindo Lo que podemos hacer Es que la próxima vez que venga Sí Traiga un juego de libros También para sortear Entre los oyentes Para sortear Dale, dale Qué lindo Qué lindo Qué lindo Escriban Hablen Digo Chicas Por favor Hablen Hablen Ya que fueron Aumentando la temperatura Durante el viaje A pesar que reclamamos La subieron a 30 grados Era insoportable Ahora mi marido y mi nieta Están con bronquitis Qué falta de respeto Para sus pasajeros De la empresa De la empresa de larga distancia Urquiza Lita Difundilo Bueno, aquí lo estamos difundiendo Sí, muy bien Me alegro mucho de enterarme Que estás en la radio Te voy a escuchar todos los miércoles Marta Pose de Espeleta Bien, linda Recomendanos Marta Estamos en AM830 Y desde el próximo miércoles También en Duplex por AM1130 Marta Te mando un beso grande Después te llamo por teléfono Bernardo De Capital Federal Prefiere un enemigo prudente Y no un amigo indiscreto Manda su pensamiento siempre Gracias Saludos a Lita y Leandro Elvira de Villa Celina Uno se entera de los robos en las calles Y todos tenemos miedo Hay pocos coches policiales en la calle Esto es Villa Celina Muy bien Gracias Elvira Tomamos nota de todo Y lo difundimos Porque ustedes tienen micrófono Ténganlo en cuenta Mientras estemos nosotros en el aire Todos tienen micrófono Todos tienen micrófono Y vamos a decir todo No escondemos nada Muy bien Fantástico Bueno Este Alguna recomendación más En relación a la Este Las actividades Son muchas Y también Es el trabajo Este Que nos comentabas la otra vez De este Revalorizar A este El Santo Patrono de Buenos Aires San Martín de Tours Sí San Martín de Tours Cierto Sí Sí Nosotros Estamos preparando para el 11 de noviembre Que es el día de San Martín de Tours Una recreación histórica de la fiesta de San Martín de Tours En épocas de la colonia Qué bien Situada alrededor del 1808 1809 Con la participación de distintos grupos de recreación histórica Más de 150 personas en escena Y bueno Va a ser muy divertido Así que ya les vamos a estar pasando más cerca de la fecha Toda la información para recordárselos Y para que se acerquen a participar Por favor Vení seguido Que a la gente le gusta Van a A cada lugar Más tonto Que no sirve Ni estas cosas Que son tan lindas ¿No te parece? La idea es hacer La recreación consta de tres etapas Una primera etapa Que es la parte De la procesión Con el estandarte San Martín de Tours La vuelta a la Plaza de Mayo Una segunda etapa Que es la etapa más religiosa Que es la misa En la Catedral Metropolitana Que esperemos que Que este año Nos acompañe Monseñor Poli El arzobispo Flamante Arzobispo De la Ciudad de Buenos Aires Que además es historiador Así que Ah bueno Estas cosas Seguramente le van a gustar Y Y en una tercera etapa Que es la más popular Donde hacemos juegos Cantos Bailes Y demás típicos De aquella época Qué lindo Eso es lindo Es el lindo Es historia Para La gente le gusta Saber todo eso Vos a veces Agarrás a un porteño Y no sabes nada de nada Te juro Sí A mí me da no sé qué Yo como tengo tantos años Viví Y vi Y nací en Mataderos Y ahí sabíamos muchas cosas Porque era impresionante Cómo hacíamos los viajes Cómo salíamos Conocíamos Buenos Aires Queríamos conocer ¿Viste? Claro Entonces muy bueno eso Sí, sí, sí Después vienen los extranjeros Te preguntan Ay, qué sé yo ¿Y dónde me llevas? Ay, no sé ¿Me entendés? No Chica, por favor Hay que ser bastante porteños Y bastante argentinos Esa es la idea Poner a la luz Todas las tradiciones Eso Y las cosas lindas Que tiene Buenos Aires Para mostrar Ay, tiene tantas cosas Hermosas Dios mío No lo puedo creer Che Pensá Alguna vez me tenés que decir ¿Quiénes fueron Los Arquitectos No, como se dice Los ingenieros Que hicieron el Congreso Que hicieron la Casa Gobierno Eso a lo mejor Lo tenés que saber algún día Bueno, yo se los averiguo Averiguamelo No puntualmente Un tema de cultos Pero lo podemos averiguar Me gustaría saber Porque quiero saber A veces paso y miro Cuando llevo los italianos Por ejemplo Ah, mirá que bello Que bello ¿Qué es la foto? ¿Qué le digo? Fue un arquitecto italiano Tengo entendido ¿Viste? Está bueno el dato Ya con ese dato Ya está bueno el dato Tenemos que chequearlo Vamos a chequear Vamos a chequear Qué bueno